Estamos en el lugar, amigos, donde inició la famosa frase Me estás oyendo inútil Paquito, un gran amigo de Paquita, la del barrio Y cuando ella recién salió de la cárcel que tuvo el problema Ella empezó vendiendo comida Además de todo, ella terminaba y lo mismo a lo mejor le daban ganas Y se aventaba una copita y acababa en tu mesa contigo platicando Y ahora que dices tú la humildad de Juan Gabriel y Paquita, la del barrio ¿Cómo fue esa conexión entre ellos dos? Quisiera faltarle una respeta Sí, sí, me bajé Y si yo no me di, pum, y se le doy una cacheta Me estás oyendo inútil Y desde esa noche Paquita canta contra los hombres Mis dulzuras, bienvenidos, yo soy Dulce Gypsy Hoy estoy muy contenta porque llevamos algunos días, diría yo meses Y por fin se logró estar aquí con Paquito Un gran amigo de Paquita, la del barrio Y además representante Que bueno, esto representa a Paquita, la del barrio Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paquita Pues gracias Gypsy a ti por pensar, por acordarte de Paquita y de la Guerrero De verdad que somos grandes fans tuyos, que hemos visto tus videos Y nos encanta para nosotros, es un honor que hayas pensado en nosotros y dedicado este tiempo Paquita tras una difícil vida en su natal Veracruz en 1970 cuando tenía 23 años Decidió irse a vivir a la Ciudad de México en búsqueda de una mejor vida Y un mejor trabajo para mantener a sus hijos y a su hermana ¿Cómo empezó esa historia? ¿Por qué llegó a este lugar? Mira, ella llegó cuando llegó a México con su hermana en 1970 Llegaron con unos familiares que ellos tenían en la calle de Argentina, Tepito O sea, podemos decir que Paquita inicialmente vivió en Tepito Vivió en Tepito, fue el primer lugar en el que llega Paquita a México fue en Tepito En la calle de Argentina Llega ahí con unos familiares y que a ellos les iban a dejar ahí quedarse Pero me dice, ya pues ya sabes, a las dos o tres semanas ya como que nos dijeron El muerto y el arrimado a los tres días a fiesta Dice entonces, pues obviamente tuvimos que buscar y esta es una colonia vecina Por un decir, nos divide un eje, nos divide reforma Entonces, pues vino aquí a la Guerrero y encontró este departamentito en renta Y así es como ella llega a la Guerrero y hasta la fecha Empezó a vender comida a sus vecinos hasta lograr comprar un terreno en la colonia Guerrero Empezó a contar dinerito y es, en ese momento le alcanzaba o para un departamento de una unidad Que habían hecho aquí en la misma colonia o para este terreno Y vinieron a ver el terreno y dijeron, pues sí, vamos Ay, dice ella, y si yo guisara y luego si yo cantara Después hizo un pequeño restaurante conocido en el barrio como Casa Paquita En donde además de cocinar, también cantaba Pues yo pudo cantar Y ahí es como le va perdiendo ella el miedo a cantar como solista Cantaba y después pasaba con estos discos LP a las misas Pero ya había rebasado el éxito de los banquetes Entonces yo ya necesitaba un lugar más grande Porque sí, también, pues sí, era incómodo, ¿no? En algo tan pequeñito Dice, no, no, no te imaginas cómo sufría, ¿no? Y en ese momento, pues teníamos una camionetita apenas Y en eso y llevábamos y hacíamos dos viajes Y o sea que fácil no fue Qué impresión, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo es esta historia de éxito? De saber de que, bueno, ella empezó vendiendo comida Sí Y de pronto ya tener un lugar tan grande Y también empezar ya a hacer un restaurante Siempre fue un lugar muy obligado Y despertó mucho interés en aquellos años El ir al barrio, conocer a Paquita La señora que canta Entonces era algo muy típico Venir a su casa Venir a su casa Además de todo, ella terminaba Y lo mismo, a lo mejor le daban ganas Y se aventaba una copita Y acaba en tu mesa contigo platicando Terminaba ya 5 o 6 de la mañana Y muchos clientes, ella se bajaba Cuando ella empezó, o sea, cómo son las cosas, ¿no? No quiero un listito Entonces, como que ella siempre estuvo muy arraigado eso Y aún cuando fue famosa Y obvio, ya no pasaba con los discos Pero sí pasaba con la gente ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Paquita, duermes una copa Sí, mi hijo, ¿cómo no? Se sentaba Y a veces, pues se agarraba ahí el cotorreo Digo, según como estuviera el ambiente, ¿no? Con la mesa que se sentara Y en este lugar nació la famosa frase Me estás oyendo, inútil ¿Me estás oyendo, inútil? Aquí Aquí, de aquí nace Ella cantando Su esposo una semana de no saber de él Y cuando lo va viendo entrar así Hasta como, edito Y cuando lo ve ella cantando Nada más voltea y dice Me estás oyendo, inútil Y suelta a la gente la carcajada Y acabó con el cuadro Hoy por hoy es su frase de Paquita, ¿no? Entonces fue muy curioso Y pues la gente se lo celebró y todo Y aquí nació Paquita anteriormente Ella no cantaba contra los hombres En otra parranda de su esposo Llega el esposo Se sube ya medio mal Deja el coche ahí estacionado afuera Y ya sale Se mete queriendo juzgar A ver que se encontraba algo De que hubiera andado con alguna mujer Y ve un cassette Lo pone Y era Chelo Silva cantando Cheque en blanco Se suelta a llorar Me llega la canción Y esa noche la interpreta Y desde esa noche Hasta el día de hoy Paquita canta contra los hombres De ahí fue ese dolor Tanto Este señor era tan ojo alegre Que pues le inspiraba Ahí cantarle todo ese tipo de canción De ahí salió todo De ahí salió todo Pero nace aquí en casa Paquita Una vez Digo, Paquita a lo mejor No me di en aquellos años, ¿no? Me contó, dice Fíjate que una vez Estaba yo cantando Dice, y estaba un viejo así Y puso en la pista Las piezas Y le dije Por favor, más respeto Dice, pues que agarre Que los pone más Y los puse Y me dio tanto coraje Dice Que me bajo Y que le doy una cachetada Y le dije Bueno, usted no entiende Que eso es faltarle una respeta Sí, sí, me bajé Dice, yo no me di Pum Dice, le doy una cachetada Y ya todos Pues ya te imaginarás Todos estaban de mi lado No, no del lado de él Fue tanta su fama Que muchos famosos Visitaron el lugar No solo la gente De la colonia Guerrero También grandes personalidades Venían a este lugar Muchas grandes personalidades En algún momento Llegó Luis Miguel Se bajaron Y se bajó Su gente de seguridad Querían en ese momento Un VIP Pues aquí no había VIP Porque antes no estaba así No estaba así Era un lugar muy pequeñito Y estábamos así Pegaditos O sea, las mesas se pegaban Y a lo mejor a ti Lo que te digo Te tocaba compartir Con el artista Si tocabas Y ya llegó un artista Y tú eras el de la tortillería Pues estabas aquí Se va a sentar en esta mesa Así adelante Bienvenido Y entonces no había distinción Había un contacto Con la gente muy cercano Compartías la mesa Literal con alguien más Contrabas muchas Grandes personalidades A veces un secretario De seguridad pública Y mandaba cerrar la calle Y decían Pues qué pasó Durante su trayectoria musical De más de 50 décadas Ha cantado junto a estrellas Como Juan Gabriel Vicente Fernández Lupita D'Alessio Río Roma Y Ricardo Arjona Y ahora que dices tú La humildad de Alberto Aguilera De Juan Gabriel Y Paquita la del barrio ¿Cómo fue esa conexión Entre ellos dos? Fue una conexión muy curiosa A mí me da pena Porque Paquita siempre Ha sido muy auténtica O sea ella dice No yo no digo mentiras O sea yo no digo mentiras Entonces de pronto Ah Juan Gabriel Y que esto No ella era muy así cuadrada Entonces a mí me da mucha pena Y cuando se conocen Al señor Alberto Le da mucha risa Dice Déjala Parece que estoy viendo A mi hermana Señor Alberto Es que a mí me da mucha pena Que Paquita sea así Porque ella a lo mejor Le tiene hasta cierto punto Respeto y pena No 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 déjala A mí me encanta Ver a Paquita así Y entonces Nació una amistad muy bonita Posterior a esta canción Que grabamos Y que estuvimos con él Que fue un encuentro maravilloso Nos invitó En diferentes ocasiones A la Auditoria Nacional La última invitación Estuvimos con él En septiembre O sea meses Antes de su muerte Y me acuerdo que Bueno Estuvo feliz Y todo con Paquita Y además de todo Te digo Para nosotros Para Paquita Fue un sueño Lloró cuando se fue O sea Paquita Le dije Nos tenemos que ir Pasaron Grabaron Estuvimos dos tres días ahí Nos tenemos que ir Porque el vuelo nos deja Se puso a llorar Yo no me quiero ir Y Juan Gabriel También le abrazó Y dijo Ay Paquita Yo quisiera que no te fueras Yo también me tengo que ir Dice Ya tengo un compromiso Pero No yo te quiero mucho Yo no me quiero ir Pero así Paquita Llorando como niña Entonces yo creo Que hubo mucha conexión Y pues te digo Grandes personalidades Artistas Ana Gabriel En algún momento Estuvo aquí con nosotros Aquí se filmó Rosa Salvaje Con Verónica Castro Aquí se filmó Mariana del Barrio Con Talía Entonces este ¿Y cómo fue ese acercamiento? Si tuvieron acercamiento Talía y Paquita Claro De hecho hay escenas Por ahí Que sale ella Claro Se grabaron unas escenas En la parte de afuera Y luego ya se recreó En un foro Pero en el cual También Paquita participaba Porque ella como Ah oye Paquita Que no sé Que según ella Era la trabajadora Era de Paquita Entonces ahí en el internet Deben haber escenas A donde está ahí Carmen Salinas Y Paquita Que según la apoyan A ella No mija Y esto Y el otro Y Rosa Salvaje Pues aquí se supone Que vendía sus flores En casa Paquita Y también Paquita Era muy joven Y ay mija Bienvenida O sea en el papel De Paquita La dueña de casa Paquita Entonces si hubo Ese acercamiento Y hace dos años Hicimos un show Muy importante En el En el forum De Los Ángeles Que se llamó Las que mandan Y ahí estuvimos Con Talía Con Yuridia Con Gloria Trevi Este Nati Natasha Hasta con Nati Natasha Paquita Si, si Y con Gloria Trevi Hay otra anécdota Que te la voy a contar A lo mejor Vale la pena Que la gente la sepa Paquita la quiere mucho También Y cuando ella recién salió De la cárcel Que tuvo el problema este Nos encontramos Una entrega de premios En el Gibson De Los Ángeles Y la saludo Ay mi hija Y todo Y la abrazó Mi Paquita Y todo Y le dice Gloria Trevi Ay Paquita Dice Yo nunca te olvidé Estando ahí adentro Nos estamos así Y le dice Te preguntarás ¿Por qué Paquita? Y le dice Pues resulta que Mi compañera de Zelda Era fan tuya Y entonces Entonces yo diario Escuchaba tus canciones Dice Entonces Estando ahí adentro Siempre escuché yo Tus canciones Paquita Otra vez vino Ana Bárbara también Y este Ay se quedó aquí Con nosotros Un jugo Y estaba feliz Entonces Ana Bárbara Que vive en Los Ángeles Que es muy buena amiga Grabaron un tema juntas Y llegaron aquí Le dijo Paquita Pues quédate aquí Dijo ¿Qué te da pena? Ay no Paquita ¿Cómo crees? Yo aquí me quedo Entonces Ana Bárbara Pasó aquí una noche Paquita fue una artista Que nunca dijo no A donde fuéramos A donde Oiga vamos allá Por la Sierra de Querétaro Vamos Yo voy a llegar ahí Con mi gente Paquita lo mismo Llegábamos Y si había camerino Bueno y si no Llegábamos Hotelitos muy sencillos Sin puertas Pero ella era feliz Por estar ahí con su gente Siempre fue del barrio Para el barrio ¿Cuántos años tiene Paquito Este lugar que no se ha abierto? ¿Cuántos años tiene cerrado? 17 años tiene cerrado 17 años 17 años tiene cerrado Pero además de toda esta parte Nunca se inauguró O sea realmente Anteriormente era lo que era El lugar pequeñito Y esta parte Nunca la hemos tenido con público O sea se puede decir Que esta parte Es una exclusiva que tienes Porque pues no No al público Nunca lo ha visto el público así Wow Entonces para ella Va a ser un sueño El día que vuelva a cantar aquí Y como te digo No se ve muy feo Pero terminar a donde comencé Pues de verdad Que muchísimas gracias Por este espacio Y ahorita todo lo que me platicas En cuestión de esta colonia De esta zona De la casa Porque ahorita ya estamos En la casa amigos Ya estamos dentro de la casa De Paquita la del barrio Te agradezco muchísimo 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 Por abrirme las puertas De tu corazón De tus anécdotas De esto Que también es tu esencia Y parte de tu vida Y también le agradezco muchísimo A Paquita la del barrio Por abrirnos la puerta De su casa No hombre a ti De verdad Que te digo Es una persona tan sensible Que transmites tanto Paquita es una persona difícil Para entrevistar Y cuando alguien Entrevista tan bonito Dice Mira que bueno es para entrevistar Me supo llevar Me supo llevar muy bien Y de verdad te lo digo Con todo el corazón Me llena muchísimo de alegría Que me lo digas Me motiva a seguir adelante Y por supuesto A mostrarle a la gente Esto que es México Esto los artistas Y la gente por supuesto Que a través de su carrera Nos lleva a algo muy bonito Muchísimas gracias amigos Estaremos leyendo sus comentarios ¿Verdad Paquito? Claro que sí Estaremos leyendo sus comentarios Si tienes algunas redes sociales También que la gente Te pueda contactar Es posible También las dejamos Si tú lo quieres Ok Bueno pues en las redes De nosotros Es el Rincón del Inútil Que es del negocio Que tenemos También aparte De lo de Paquita Y el de Paquita Oficial B Ahí pueden seguirnos En esas redes Claro que sí Vamos a estar muy al pendiente Amigos de leer sus comentarios Muchas gracias Paquito Yo soy su amiga Dulce Gypsy Les mando muchísimos besos Y los veo en el próximo video Adiós Estar en el lugar En donde creció Paquita la del Barrio Aquí estamos En este lugar Que a la fecha Sigue siendo su casa Ella está cantando En un escenario Vuelve a escuchar la canción Que ha cantado Infinidad de veces Y le vuelve a llegar Y la vuelve a llorar Y se le vuelve a quebrar la boca Y ahorita esta cosa Que anda haciendo De su campaña Pues la motiva Voy a ir acá Y después voy aquí Y mañana voy a tal lado Y luego voy aquí Y luego voy a subir Un videito De no ser